Hoy, Trollero y Hardy se enfrentarán en una batalla de construcción. Y el reto de hoy es... ¡Construir una casa dentro de un avión! ¡Sí, sí! ¡Un avión! ¿Quién será capaz de hacerlo? Deja un comentario y te hago una habitación en mi casa avión solo para ti. ¡Dentro vídeo! En el vídeo de hoy tendremos que elegir un tema y en él construir una casa. ¡Hardiluski! ¡Puede tocarnos desde una casa normal hasta una casa en el árbol o incluso una casa en el espacio! ¡Pues venga, dale ahí, elegir y a ver qué es lo que nos toca! ¿Dónde tendremos que construir la casa más espectacular del universo? Pues aquí. ¿Qué es? ¡Venga, a ver qué tocar! ¡Ostras! ¡En un avión! ¡Cómo me dices! ¡Hay que construir una casa en un avión! Amigo mío, te doy el papelín, yo no lo quiero para nada. ¡Y a construir rápido! ¡Pues te voy a ganar, pringao! ¡Hasta luego! ¡Sí, hombre! Vale, vale, vale. Vamos a ver cómo, narices, hago un avión. ¿Una casa en un avión? ¿Pero cómo voy a hacer esto? Mmm, bueno, por suerte sabéis una cosa. Tengo un avioncito guardado en mi cámara de los troleos. Así que, pasa que es un avión bastante grande. No sé si va a caber aquí. Y no sé si luego se va a creer, Hardy, que es una trampa. Pero bueno, vamos a ponernos. Yo creo que tal que aquí. Y tan solo hay que decir lo siguiente. Y es, barra, barra, pegar. ¡Tarán! A ver, vale. Creo que me he pasado un poquito de avioncito. ¡Madre mía! Oye, ¿cómo de ancho es? Uf, es bastante ancho, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Vaya pedazo de avión! Vale, una cosa que voy a hacer antes de todo es pillar mi mágica herramienta de hacha. Y venirme por aquí. Y hacer pum. Y ahora, desde aquí, me vengo por aquí abajo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a venir por aquí. Eh, rápido. A ver, rápido. Vale. Ahí está. Aquí. Y tengo todo seleccionado. Y vamos a hacerlo de color verde. Porque, a ver, aquí hay un material que es el Light Grey Gould. Es decir, lana de gris clarito. Pero no quiero lana de gris clarito. Vamos a reemplazar. Eh, reemplazar. Eh, Light Grey Gould. A ver si sale por aquí. Esa es. Por Lime Gould. ¡Toma! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué chulo! ¿Por qué esto está de color blanco? Eso. ¡Eh! ¿Qué hay aquí? ¡Hola! Los mecanismos del avión. Pero si tiene mecanismos y todo. ¿Y esto qué se supone? ¡Hola, hola! Pero si tiene un montón de cosas. Bueno, eh, da igual. A ver, es de color verde. Así. Y así es igual por todos lados. Vale. Pues lo tenemos de color verde. Y... Uy, por dentro es morado. Uy, por dentro es morado. ¡Hola! Sí es súper grande. Vale, hay que entrar, eh. Hay que entrar. ¿Por dónde se entra? Pues mira, vamos a hacer la puerta de entrada. Pues tal que aquí. De acuerdo. Vamos a poner esto con escaleras. Pero vamos a hacerlo tal que así. Tiki, 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 tiki. Vale. Y ahora pillamos unas escaleritas que yo voy a pillar. Yo creo que... Unas que destaque. Mira, esta es de color morado. Ahí está. Así. Tiki, 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 tiki. Y esta va a ser la entrada desde abajo al superavión casamóvil. Así que hacemos eso y hacemos... ¡Pum! Ir para adentro. Y ahora me voy a tener... Bueno, tengo que vaciar el avión entero. Porque claro, hay un montón de espacio que hay que vaciar. Hay que vaciarlo entero. Porque esto no es un avión realmente. Es mi casita. Así que hay que dejarlo limpito, limpito. Y creo que por aquí abajo hay un montón de mecanismos de reston. Que ahora mismo, pues no sé para qué servirán. ¿Puede ser para la luz? ¡Puede ser para la luz! ¡Claro! Tiene sentido que sea para la luz. Pero, ¿dónde están los interruptores de la luz? Es que no sé dónde están los interruptores de la luz. ¿Hola? ¿Se enciende la luz por aquí? ¿Aquí hay algo? ¿Aquí no hay nada en absoluto? De hecho, esta pared se puede tirar. Así. Me gusta que sea bien abierto. ¿Y esto? Tampoco lo quiero. A ver, fuera. ¿Ves? Es que aquí hay. ¿No? ¿No es por esto? ¿Sí? Sí, sí. Sí, está todo conectado. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo se enciende? Aquí... No, aquí se supone... No se supone nada. Aquí no hay. Pero aquí... Anda, que tiene planta de... Tiene planta de arriba, tú. ¿Y si entro? Hola. ¿Soy yo o es esto? ¿Acabo de encender las luces? Uy, qué cosa más rara. No estoy entendiendo nada en absoluto. Vale, lo que estoy viendo es que esta sala de aquí arriba, que creo que es la de business, que aquí es donde va la gente rica, se va a convertir en mi habitación probablemente. Probablemente se va a convertir en mi habitación. Porque creo que es bastante grande y además está ahí como aislada. Así que esta la voy a hacer en mi habitación, yo creo. Pues vamos a quitar estas puertas y vamos a hacer la ventana, yo creo. No necesito una puerta aquí molestándome. Esta puerta es que no la quiero para nada. Así que lo que voy a hacer yo creo que es así y así. Vale. Y tenemos otra ventana. Y aquí lo mismo. Así, así y así. Y tenemos una ventana más. ¡Una ventanita! Y aquí hay un baño que ya lo haremos mejor. Por ahora todo fuera. Hay que dejarlo todo como súper abierto. Esto ya no. Así. Hay que dejarlo todo como abierto. Esto se queda un poco raro. A ver cómo es. ¿Puedo salir? Vale, pues no. Esto tampoco se quita. Y aquí más. Más. Mira, es que está todo conectado con redstone. Pero no se enciende. Esto fuera. Así, así. Así. Vale. Tenemos esta parte completada. Esto fuera de aquí. Y esto también fuera porque esto lo vamos a abrir. Porque aquí va a haber... Míralo. Es que está todo lleno de redstone. Por algún motivo. Aquí se puede poner un setup bastante chulo. Aquí puedo poner mi setup. Se ha activado esto. Lo voy a apagar porque es que yo de verdad que no entiendo para qué sirve toda la redstone. Que tiene el avión. La verdad. No lo entiendo. Así. Vale. Ya está. Vale. Todo esto abierto, ¿eh? Ahí está. Y esto cerrado. Ahí está. Uy. Aquí se puede hacer un setup súper chulo. Vale. Esta parte la tenemos completada. Esta parte... Uy. Mira. Todo esto tiene que ir fuera. Todo esto tiene que ir fuera. Fuera, 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 fuera. Hay como un montón de asientos. Cuantísimos pasajeros pueden entrar en este avión. Es increíble. Cuidado que tenemos una fuga ahí. Vale. Fuera, 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 fuera. Ahí está. Vale. Fuera y fuera. Pero como de grande es. Mira esto. Madre. Ala, 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 ala. Vale. Vamos a hacer el truco del almendruco, ¿vale? El truco del almendruco dice así. Un bloque. Dale un clic. Y ahora... Tuku, 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 tuku. Tuku, 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 tuku. ¿Veis? Este es el baño, ¿no? Pues... Ay, ay, ay. Este baño. Ese baño se va a sacrificar porque ahora hay que hacer clic en este otro bloque y hacer... Conviértelo en aire. Toma. ¿Qué ha pasado? Si es que si tengo que estar rompiéndolo, clic a clic... ¿Por qué está encendida esta luz? Yo de verdad no entiendo nada en absoluto. Lo de las luces no tiene ningún tipo de sentido. Esto, quítalo todo. Quítalo. La luz está por ahí. Y esto ahora solo hay que poner así, ¿no? Hay que hacer así. Ahí está. Y ahora... Y listo. Vale, lo tenemos. Lo tenemos. Y aquí... Uy, porque está... Ay, ¿qué tiene? ¿Qué es esto? ¡Sí, hombre! Voy a quitar todo esto y empezamos a construir la casa porque esto va a ser gigante, tío. Vale, ya he completado todo lo de dentro. Ahora solo tengo que quitar estas puertas de aquí que no me terminan de convencer. Y las voy a cerrar todas. Porque como estas puertas de aquí no las quiero usar, esto de aquí también lo voy a quitar porque esta separación es un poco extraña. Hacemos así, ¿vale? Esta separación más de lo mismo. No me gusta en absoluto. Así. Y la puerta de entrada, ¿cuál hemos dicho que era? ¿Era esta? No, esta parte de aquí no es. Esto de aquí no es para entrar. Esta parte de aquí no se entra. Así que puedes entrar. Vale, gracias. Cuando he dicho que no se entra era la gente. Creo que es esta, ¿no? Esta es la... Míralo. Esta es la entrada principal. Luego, estas de aquí también se tienen que ir fuera. Todo esto fuera. Esto hay que... ¡Eh! ¡Puedo entrar, por favor! Vale, todo esto fuera. Fuera, 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 fuera. Ahí está. Pum, pum, pum. Vale. Seguimos aplanándolo. Esto no lo he quitado. Esto tiene que ir fuera también. Ahí está. Esta mini puerta de aquí no la he quitado. Así que fuera también. Esta, la del ala. Que es de emergencia. Pero no es un avión. Es una casa. Aquí también. Y... Esta también. ¡Ah, juega, macho! Pero cuantísimas puertas tiene este avión. Es increíble. Ha quedado estupenda. Ok. Y ahora solo hay que romper aquí otra puerta. Pero vamos a ver. Ya está bien. ¡Madre mía! Estoy cansado ya de cerrar puertas. Pues con esto y un bizcocho creo que lo tenemos. Porque la puerta principal para salir sería esta. Y ya tenemos preparado todo lo demás. Esto... Nah, esto es un baño, ¿no? Estos baños... ¿Quién quiere baño? Yo baños de estos no me gustan en absoluto. Así que todo fuera, hombre. Y esto se cierra así un poquito. ¿Vale? Así. Porque si lo rompo la pared y se me cae todo eso. Todo fuera, todo fuera, todo fuera. Y listo. Sí, sí, sí. Funciona, funciona, funciona. Podemos usarla. Podemos usarla. Vale. Ahora sí que está perfecto. Aunque falta esto. Fuera. Y esta aquí. Vale. Y ahora ponemos puerta aquí. O sea, ventana, ventana. Y ventana, ventana. Así. Ostras. Creo que esta casa va a ser exageradamente enorme. ¡Madre mía! Va a ser gigante. Esto no lo he quitado, pero es que me hace gracia. Me gusta, la verdad. Me parece gracioso. Vamos a empezar por aquí, que va a ser mi habitación. Que va a ser bastante pequeña, pero ¿para qué quiero más la habitación? La verdad. Esta está genial. Vale. Pues he pensado que vamos a poner una triple cama. ¿De acuerdo? Con una mesita, otra mesita y sus respectivas lámparas. Todo demasiado verde, yo creo, pero es lo que hay. Y aquí, esto yo creo que lo voy a cerrar. Vale. Así que vamos a hacerlo tal que así. Tiqui, 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 tiqui. Esto. A ver, tiqui, tiqui. Esto fuera. Tiqui, tiqui, tiqui. Y tiqui. Y esto por aquí así. Uy, uy, queda. Uy, qué bien que queda. Uy, qué bien que queda. Y esto se queda así mejor. Ay, qué bien que queda, chaval. Eh, cortinas. Cortinas que puedo hacer así y se cierran. ¿Has visto? Eh, queda increíble. Ahora tenemos aquí un montón de armarios que se van a poner, pues, aquí y aquí. Vale, armarios así para poder, pues, cambiarnos de ropa y poder hacer cosas. Y luego aquí vamos a poner una mesa así grandota. Bueno, tan grande no. Vamos a ponerla así de dos. Y ahora ponemos aquí un sofá y aquí otro sofá. Y he pensado en poner una alfombra de color blanco. Porque creo que queda bien con la parte de arriba. La pondría de color verde. Pero claro, es que si no, no se ve. Tal que así. Ahí. Y yo creo que nos queda una habitación tricoqueta que se dice. Y aquí. Uf, aquí. Aquí vamos a hacer una habitación para el setup. Ok, pues vamos a hacer tal que así, 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 así. Y creo que esto. Ay, mira qué bien que queda ahí el cajonero. Vale, pues ponemos. Nuestro portátil aquí. Ponemos un flexo de estos, una lámpara. Y aquí nuestro libro para poder escribir. Pero claro, necesito sentarme. Así que me falta la turbosilla gamer. Que va a ser esta de aquí. Así que venimos aquí y hacemos clic. Y tenemos una silla gamer. Y estoy pensando en que vamos a poner un poquito de estanterías. Porque hay que tener unos cuantos libros para poder trabajar mejor. Así que tenemos aquí unos libros. Unas estanterías por aquí, por aquí. Encerrarlo tal que así. Y ponemos una puerta. Que vamos a ser... Yo creo que va a ser esta. Y con esto ya tenemos aquí mi... ¡Hola! ¡Qué chulo, eh! Nuestra zona gamer. Increíble. Me encanta. Mi habitación es perfecta. Esto lo voy a dejar tal cual. Va a ser la zona de coctelería. Aquí puedo pedirme un zumo de naranja. Y aquí lo que vamos a hacer. Madre mía. Creo que me he pasado increíblemente. Voy a dividirlo en habitaciones. Ok. Pues mirad. Ya he hecho todo esto. He hecho un montón de habitaciones. He hecho... Aquí va a ser nada más entrar. ¿De acuerdo? Cuando entremos estaremos aquí. Y por aquí se irá la parte de arriba. Aquí ya veremos lo que hago. Como una especie de recibidor. Luego aquí tendremos un baño. Aquí tendremos la cocina. Aquí tendremos el salón. Y por arte de magia, chicos. Aquí irá la mejor sala de todas. Y diréis. ¿Cuál va a ser esa, trolero? Pues mirad. Solo hay que destruir desde aquí. Voy a pillar mi arma mágica. Que la he perdido. Desde aquí. Hasta aquí. Y hacemos... Tu, tu, tun. Tun, 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 tun. ¿De acuerdo? Uf. Creo que no voy a poder hacerla tanto. Aquí ya está el exterior. Vale, vale. No la puedo hacer tan fuerte. Pero esto lo voy a quitar. Porque es que de verdad que no entiendo. ¿Para qué tanta redstone? Ya hay un reloj y todo. Pero bueno, bueno, bueno. Pero esto, ¿esto qué es? Vale, pues aquí lo que vamos a hacer va a ser una piscina. Sí, sí, sí. ¿Alguien había visto alguna vez una piscina en un avión? Pues hoy es el día. Vamos a poner un poquito de lana. Como estaba. Eso es. Y ahora, pues ponemos desde... Vamos a apoyar un poquito de el color azul que más me gusta a mí. Que es esta lápiz lazuli. Vale. Tiramos esto por aquí. Y ahora, tucu, 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 tucu. Se va a quedar una piscina tremendamente tremendosa. Ahora esto por aquí. El resto fuera. Hasta aquí. Vale. Y ahora ponemos desde aquí hasta... Voy a poner esto aquí. A ver. Hasta aquí. Y hacemos... Reemplaza el aire por water. Y ahí está. Tenemos water. ¿Cae el agua por abajo? No, no cae el agua. No cae el agua. Ahí no. Ahí no. Tengo aquí una fuga. Rápido, 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 rápido. ¡Listo! Tenemos una piscina. Vamos a poner toallas. Para quien venga que se pueda cambiar. Mira, mira. Tenemos toallas rojas, toalla amarilla, toalla negra, toalla azul, toalla verde, toalla blanca, toalla tal. ¿Cuál es vuestro color favorito? Dejadlo en los comentarios. Tenéis que pillar vuestra toalla favorita. ¿Vuestra toalla favorita? Ahí está. ¡Eh! Increíble. Y aquí... Bueno, aquí voy a poner una cosa increíble. A ver, ponemos tal que aquí... Uy, espérate. Aquí... Aquí. ¡Eh! Ha quedado increíble esta parte. Vale. Esta es la mejor. Aquí lo que vamos a hacer va a ser una turbozona de descanso. Vale. Vamos a poner esto por aquí, tal que así. Vale. Esto habría que... Bueno, vamos a hacerlo mejor así. Mmm... Esto también, yo creo. Vamos a llenarlo hasta al final del todo. Y esto vamos a ir tapando así para no dejar huecos oscuros. Estupendo. Tenemos aquí una librería. Aquí podríamos hacer incluso otra, yo creo, porque va a quedar bastante increíble. Así, 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 así. Y ahora aquí. Y ahora pim, pam, pum. Y ahora más de lo mismo. Es que los libros son muy importantes. De hecho, Trollardi tiene libros, así que yo no digo nada. Y lo digo todo. A ver, esto por aquí. Y ahora la zona de estar va a ser, pues mira, un turbo. Uf, qué sofá más impresionante. Más impresionante. Tres, pues uno más. Ahí está. ¿Y a qué altura está? A dos. Dos. Y aquí más de lo mismo. Ahí está. Turbo sofá desde aquí hasta aquí. Y aquí en todo el centro va a haber una turbo mesa gigante. Uy, la he hecho doble alta. ¿Vale? Ahí está. Estupendo. Unos candelabros estupendos. Y aquí, mira, así unos libros aquí así. Unos libros aquí así apoyados. Otros libros aquí apoyados. Y otros libros aquí apoyados. ¡Cómo me gusta esta sala completada! Esta hemos dicho que iba a ser la cocina. Ah, por cierto, se me olvidaba. Tengo que poner las cortinas. Que sin cortinas esto queda un poco extraño. Así que cortina, 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 cortina y cortina. Ok, pues la cocina la vamos a hacer un poquito moderna. Que va a ser tal que así. Vamos a ponerla alrededor. ¿Vale? Así, así y así. Y son tres. Pues dos, tres. Y ahora así. Y aquí van a haber... Pues mira, aquí cajones. Aquí más cajones. Aquí cajones. Las cortinas. Que no se me olviden nunca, por favor. Cortina, 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 cortina. Podemos poner una papelera, pues tal que aquí. Podemos poner la licuadora aquí. Podemos poner el extractor justamente aquí. Porque aquí es donde se va a cocinar. Y aquí una tostadora. Y esto es como una especie de lavavajillas o de horno o lo que sea. Pues mira, la vamos a poner aquí. Un taburete aquí en esta zona. Que los taburetes van a ser para... Espérate, esto lo vamos a quitar. Lo vamos a poner aquí. Y los taburetes van a ser zona para desayunar. La zona de desayunar va a ser esa. Y ya estaría. Oye, la cocina ha quedado bastante increíble. Y encima con un súper frigorífico. Bueno, nos quedan dos. Este va a ser el baño. A ver, vamos a poner una señal de que es tanto para chicos como para chicas y para quien quiera. Ahí está. Y ahora solo hay que poner, pues, un albornoz aquí arriba, por favor. Otro aquí arriba. Estupendo. Y vamos a poner la zona de hacer caca. Aquí. Estupendo. La zona de lavarse la mano. Cerca de a donde se hace caca. Luego, para ducharte. Pues mira, no es una ducha. Es una bañera. Así que aquí. Esto es para lavarte las manos. Lo ponemos tal que aquí. La zona de plancha va a ir aquí. Y la zona de tender la ropa. Aquí arriba. Mira. Estupenda. Y esto le ponemos esto aquí para que no quede raro. Eso es. Ahí queda estupendo. Falta el tema del papel. Yo soy de ir mucho al baño. Así que necesito muchísimo, muchísimo papel. Así que este va a ser mi almacén de papel. ¿De acuerdo? Ahí está. Un montón de papel. Y una zona de toallas también. Y la plancha. ¿Dónde? Ah, bueno. ¿Y la lavadora qué? La lavadora, pues, va a ir aquí. Y luego la plancha. ¿Dónde está la plancha? Que la he visto yo antes. Aquí. Con esto también. Y con esto. Vale. La plancha va a ir. Ahí está. Mejor. Bien puesta. Y la zona de lavar. Pues, mira. Aquí va la escoba. Aquí va el mocho este. Y listo. Lo tenemos. Y ahora. Solo falta la zona de... Bueno. La primera zona que vamos a ver al entrar a nuestra casa. Así que hay que decorarla muy bien. Ok. Lo primero que vamos a hacer es poner unas magníficas... No me acuerdo cómo se llaman. Las cortinas, macho. Cortinas. Ahí está. Unas magníficas cortinas por aquí. Estupendo. Y ahora vamos a poner, pues, un poquito de libritos. Tal que aquí yo creo. Mira. Estupendos. Vale. Y ahora aquí. Estupendos. Los libros de aquí. Estupendos. Un poquito de maceteros. Así. Maceta aquí. Maceta allá. Un poquito de luz. Y luego macetas también. Mira. Que se enganchan. Pues mucho mejor. ¡Hala, hala! Mira qué bueno. Me gustan, me gustan. Pues aquí mucho mejor. Aquí. Lámpara, lámpara. Una pequeña... Una pequeña mesilla. Vale. Que va a ser tal que así. No tan pequeña, yo creo. Este sofá no lo he puesto. Así que este sofá va a ser tal que así. Mira, mira qué guay. Para sentarnos nada más entrar aquí. Vale. Y aquí, ¿qué flores? Oh, espérate. ¿Podemos plantar flores aquí dentro? ¿Dónde tengo flores? ¿Dónde tengo... ¿Dónde hay flores en el Minecraft? ¿Dónde hay flores? ¿Dónde hay flores? ¿Flores? Mira. Puedo plantar un montón de flores. Pues voy a plantar esta. Voy a plantar esta. Y voy a plantar esta también. Mira, mira, mira. Plantamos flores. Plantamos flores. ¡Hola! Queda increíble. Me encanta. Me encanta muchísimo. Fíjate. Qué bien ha quedado. Vale. Pues esta va a ser la zona de entrada. Aquí está. La zona de coctelería. Y aquí arriba, nuestra habitación. Chicos. Creo que lo tenemos todo. Madre mía. Qué bonito me ha quedado mi superavión. ¿Por dónde se...? Ah, por aquí. Por aquí se abría. Pues chicos, creo que lo hemos completado. Ahora sí que sí. Lo hemos completado. ¿Hard y Kuski, has terminado? Por supuesto que sí. ¿Has terminado? Pues venga, vamos a ver... Eh, no tapes. Tapo, tapo. No tapes, que yo quiero ver tu excelente avioncito. Eh, no lo veo, eh. Es muy pequeño. ¿Dónde está? Es muy grande. ¿Qué dices? Eh, no atraso ve si veas el mío, eh. Que primero hay que ver el tuyo. No, no veo, no veo, no veo. A ver, a ver. Voy a ver el tuyo. Tres, dos, uno y... ¡Hola! Eh, ¿qué tiene puesto? Son... Tiene globitos. Claro, por si acaso no vuela, pues... Claro, son globos de emergencia, ¿no? Claro, para que caigas... ¡Chill! ¡Hala, qué guapo! Y lo has hecho moradito, ¿eh? Hombre, no. Si te parece, lo hago rojo. ¡Están tremendo! A ver, ¿podemos entrar? Adelante, por favor. A ver, venga, tu casa. A ver qué hay aquí. Eh, mira, ¿tienes aquí el setup? Sí, aquí tengo el setup donde puedo controlar el avión y volar. Ah, controlas el avión... Cuidado, hombre. ¿Controlas el avión desde el portátil? Sí, desde este de aquí, mira. Ah, mira qué buen portátil. Le ha roto la parte de delante, pero bueno. Nada, nada, está bien. ¡Qué bueno! A ver, ¿y qué tienes por aquí? ¡Eh! ¿Tienes aquí un sillón CT con una tele? Sí, es pequeñita, pero es suficiente. A ver, es que tu avión es pequeño, no cabe en una tele mucho más grande. ¿Qué es pequeño mi avión? Que es muy grande. Sí, pues ya verás. Vale, y aquí... ¡Uy! Un hábitat... ¿Qué es esto? El baño. ¡Ah, qué buen baño! Mira, ahí tienes tu ropa colgada... Te puedes duchar con turbulencias... Ah, pues oye, yo no me querría estar duchando con una turbulencia. Imagínate que me resbalo. Turbo, 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 turbo. Oye, es muy chulo, la verdad. ¿Y aquí? ¡La cocina! Joder, macho, qué cocina más pequeña, ¿no? Es que no me ha dado tiempo a poner aquí una nevera y tal. ¡Qué pequeña! ¿Y aquí qué...? Ah, aquí está tu habitación. Aquí duermo, hago. Muy buena dormición, la verdad. A ver cómo es. Mira. Ah, muy bien, la verdad, muy bien. Oye, me gusta tu casa. Ya está, ¿no? No hay nada más. Sí, sí, ya está. Es que... Pues oye... A tiempo mucho más. Bastante coqueto, la verdad. Pues oye, me ha gustado el detalle de los globos. Sí, sí, sí. Ahí también por el otro lado. Para que veas que al final las gallinas que entran por las que van saliendo. Ok, pues amigo mío, te voy a presentar el avión avionástico. ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha dado tiempo a hacer todo esto? Pues con mucha paciencia y buena técnica, amigo. ¡Pero qué haces, chicas, gigante! Es el avión avionástico de los aviones más avionásticos. No, si solo una ala ya es más grande que todo mi avión. Pero es muy fácil, porque tú haces una y luego la copias, le das la vuelta y la pones en otro sitio. Es que es lo más fácil. Es así, ¿eh? Sí, es muy fácil, es muy fácil. Mira, mira, se entra por aquí. Fíjate, es súper alto. Trucu, 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 trucu. Le das al botoncito y tienes la primera sala. No sé si te ha cerrado la puerta. Claro que sí, mira. Lo has roto, ¿eh? Ya está, no toques más. Tienes que tocar el botón, no la palanca. Eh, trulero, pero si es gigante. Mira, esta es la sala del principio. Aquí entras y tienes para sentarte. Y tienes macetas y tienes... No, se huele esto. Y aquí te da luz. No me lo puedo creer. Mira, aquí tienes una sala de coctelería. Aquí pasa que tengo... ¿Cocktelería? Tengo que contratar a un barman para que me haga mis cócteles. Yo no voy a ser por lo que sea. Vaya, por aquí subes y tienes mi habitación. Aquí tiene una segunda planta. Hombre, claro, esta es mi habitación. Y este es mi setup. ¿Qué pasa? Aquí curras o aquí vuelas. Aquí curro. Pero si es que es tan alto que no ves. Que sí, que sí veo. Te vas a estrellar. Nada, nada. Tenemos una visión periférica de ambos lados. Te vas a estrellar. Mi turbo habitación con mi turbo cama. Que puedo dormir de lado o del otro lado. Puedo dormir perfectamente. No duermas. Y luego bajas por aquí y tienes otra vez, pues, la sala primera. Y aquí tienes... Adivina qué es esto. Eh, 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 eh. Una piscina. No, ahí no está. Esto es el baño. El turbo baño. ¿Por qué ahí no está? ¿Tienes una piscina en tu avión? Aún no hemos llegado. Mira, aquí tengo mis reservas de papel higiénico. ¿Para qué? Porque hago muchísima caca. ¡Qué asco! Sí, 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 sí. Y aquí... Es donde hago la caca. Y aquí es por si se me escapa la caca, pues, tengo que limpiarlo con esto. ¿Cómo se te va a escapar la caca? Es que a veces sale a por botones. Y aquí... Me lavo las manos de la caca. Y aquí, si me paso de tuerca, pues, me lavo todo el cuerpo. ¿Y eso qué ha sonado qué ha sido? Todo el cuerpo de la caca. ¿Ha sonado ahí como una cosa? ¿Qué ha sonado? No sé, no entiendo. Uy. Creo que se me ha escapado. Se me ha escapado un pato del zoo que tengo también desde el avión. ¿Tienes un pato? ¿Tienes un zoo? No, es una broma. Mira, te presento mi cocina estilo americana. ¿Te has dejado el móvil encendido? Disculpa, un momento. Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¡Ahí vas! ¡Eh! ¿Me has roto el bidet? No, 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 no. ¿Cómo no te hago caca? Mira, aquí tengo mi cocina. ¿Qué te parece? Es una cocina envolvente. Es épicamente grande, ¿eh? ¿Puedes dejar de abrir y cerrar? Oye, qué nueva. Que me la rompes. Pero aquí estoy haciendo música. Qué músican y qué músico. Ten cuidado. Y luego, pues, ya está. Aquí tienes unos tambores. El problema es que estoy a... Mira, mira, ya he aprendido a tocar la nevera. Mira, atento, ¿eh? Mira. ¿Cómo has hecho ese ruido con la nevera? Mira, 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 mira. Jolín, yo no sabía esa que me tenía. ¡La nevera impresionante! ¡Cuidado! ¿Qué has hecho? ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Oye! Perdóname. Que me rompes. No, mires abajo. Abajo, eso está prohibido. Mirad. Eh, trolero, me he cargado media cocina, pero es que me he resbalado. Joder, me ha roto el cubo de basura y la nevera, tío. Siguiente sala. El salón. ¿Qué te parece? Pero ¿por qué el salón, para entrar al salón tienes que pasar por la cocina? Porque es un avión, es todo así estirado. Ya, pero ¿no era mejor poner primero el salón, luego la cocina y luego el baño? No, el baño se pone primero por si hay una urgencia. Pero es por... ¡Tú imagínate que pongo el baño aquí! ¿Tienes que pasar por el salón por la cocina? Me cago en el... ¡Me cago en la nevera! Ya, pero si de normal vas a estar en el salón... Normal vas a estar en el salón... Ya está, ya está. Está bien, está bien. No juzgues mi distribución. Está bien hecha. Va, voy a aplaudir un poquito. Es que a veces vuelvo a caca, entonces hay que ponerse lejos. Y luego, mira. Si vienes por aquí, te presento la piscina. Que es que... ¿Pero cómo que tienes una plistip? Claro, es que hay que tener piscina porque nunca se sabe. A que nunca habías visto una piscina en un avión. ¿Por qué tienes tantísimas toallas? Pues para cuando vengan amigos, para que tengan... Ah, pero una morada no tienes para tu amigo. Para tu colega, ni una. Qué fallito ahí. Bueno, no te preocupes porque tenemos para sentarnos aquí. ¿Y aquí qué hay? Ahí no hay nada. ¿Y aquí qué hay? ¡Eh! ¡Que me rompes el avión! ¡Metro, Lelo! Mira, ¿qué tienes para hacer una sala más? Fuera de aquí. No me gusta esta zona. Y ya estaría. Creo que he ganado con mi super turbocasa avionástica. ¿Qué pasa? No, yo creo que no. Yo creo que he ganado. Que la gente ponga en los comentarios quién ha ganado. Y si ponen que he ganado yo, sorteo 100 euros. Venga. ¡Eh! No sortees 100 euros. Yo sorteo 200. ¡Venga, victoria de Cardiluski! ¡Que no, que no! ¡Votad al avión de Tronero Tutos!